Nada, que vivimos en un país en el que el que se queje de saqueo fiscal por lo visto es fascista. ¿Vale? ¿Es fascista? Bueno, lo que debe ser es realista y debe tener los datos en la mano. Esta es la recopilación de datos oficiales del saqueo fiscal. Lo que tenemos en España no es un cobro de impuestos, es un saqueo fiscal. El cobro de impuestos se convierte en justo cuando la parte que te están quitando de tu sueldo, hombre, lo suyo, lo lógico es que no sobrepase el 50%. En España, para muchísima gente, si sumamos cotizaciones sociales, impuestos directos e indirectos, se sitúa por encima del 60-65%. Eso no tiene como nombre recaudación fiscal, tiene como nombre saqueo fiscal. Confiscación, por cierto, una práctica que según nuestra Constitución debería estar prohibida. Porque digo yo que estaremos todos de acuerdo en que si de cada tres días que vas a trabajar, dos te los roban, ¿a eso cómo le llamamos? Normalidad fiscal, pues chicos, de verdad que para en este tren que yo me bajo. ¿Vale? Este es el resumen de lo que ha ocurrido en España desde el año 10 hasta el año 21. Fíjense lo que pagábamos en impuestos en aquel momento todos los españoles. Empresas, particulares, por cotizaciones, impuestos directos, el IRPF, sociedades, IVA, impuestos especiales, el de la luz, el de los hidrocarburos, papapá, papapá, papapá. No sigo porque necesitaríamos una semana para enumerar todos los impuestos que pagamos. ¿Vale? La suma de todo. En total en España 344.000 millones de euros. ¿Vale? En 2010. ¿Recuerdan ustedes desde el año 2010, 11, 12, 13, 14, algún año en el que hayan tenido una situación, una sensación de oye, me están subiendo el sueldo, esto marcha de maravilla, volvemos otra vez al optimismo económico? Yo sinceramente ha habido años mejores, años peores, pero no hemos vuelto a ninguna situación en la cual se viese una especie de crecimiento desbordado para nada. Hemos ido enlazando una crisis con otra. Nos llegó después la pandemia, nos llegaron los recortes, nos llegó posteriormente la guerra. Bueno, ¿vale? Perfecto. El año de la guerra, de hecho, ni siquiera está aquí. Estaría en el año 2022. ¿Vale? Bueno, pues desde el año 2010, en el que nos sacaban de los bolsillos de todos los españolitos 344.000 millones de euros, hemos pasado al año 2021 en el que nos rebañan 96.000 millones de euros más. 440.295 millones de euros. Casi 100.000 millones de euros de saqueo fiscal adicional. ¿Dónde están los servicios adicionales? ¿Alguien ha hecho una revisión del presupuesto para achicar gasto superfluo? ¿Alguien le ha dicho a esos chiringuitos que derrochan dinero por todas partes? Por Dios, córtese ya. No, no. Es que acabamos de anunciar, por ejemplo, en España, un programa para el feminismo más radical de 20.319 millones de euros, porque por lo visto no sobra el dinero, ¿verdad? Para dar al transporte, no. Para dar a la hostelería, no. Para dar a los autónomos, no. Para dar a las pymes, no. Para ayudar a la exportación de las empresas, no. Para todo eso no hay. Pero si hay para el feminismo radical, para las asociaciones guerracivilistas, para los de la verdad histórica, la memoria histórica, la memoria democrática, aquí todo es de memoria. Pero lo único que se nos olvida, la amnesia generalizada, es que el dinero es propiedad privada. Y claro que hay que pagar unos impuestos para que sean correctamente utilizados, no para que se derroche, repito, estos 96.000 millones de euros más que nos roban enganchándonos por los tobillos y sacudiéndonos, ¿a dónde han ido? ¿A dónde han ido? ¿Hay más carreteras? ¿Hay más trenes? ¿Hay una mejora del sistema sanitario? ¿Hay una mejora de los colegios de nuestros hijos? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? Porque si no ha ido a ninguna de las cosas que yo acabo de enumerar, se llama robo fiscal. Bueno, pues esto afecta al transporte, a la hostelería, al turismo, a cualquier familia, a cualquier persona, a cualquiera que quiera pagar una buena universidad a sus hijos, a cualquiera que quiera ponerles unas clases de inglés, a cualquiera, a los cuales se está extorsionando fiscalmente, ¿vale? Los transportistas han salido, claro, porque ya no pueden más, y han puesto el grito en el cielo, evidentemente. Y posiblemente los demás deberíamos hacer lo mismo, porque esto es literalmente inadmisible, literalmente inadmisible. Nos están robando literalmente. Hane. Hane. Hane.